¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio Lira en noticiaspb.com, noticiaspbenayerit.com. Nos encontramos en el crucero de las juntas prácticamente en el ingreso a pocos metros del Starbucks en donde se ha convocado por parte de uno de los colectivos de defensa de las mujeres para que de alguna manera expresen su sentir ante la ciudadanía por los acontecimientos que tienen que ver con el ex servidor público de la dirección de seguridad pública Luis Alonso N.N. quien fue detenido hace algunas semanas por policías de Puerto Vallarta encontrándose con una niña de 10 años desnuda. En este momento chicas, mujeres están realizando este tipo de manifestaciones de manera pública. pintando la parte trasera de los vehículos en unos minutos más van a salir en caravana hacia el centro en donde se van a encontrar con integrantes de otros colectivos quienes están también defendiendo a las mujeres. y que en unos minutos más saldrán en caravana vehicular en donde en el parque de las mujeres habrá otro grupo que las estará esperando para llegar. vamos a platicar con una de las chicas quienes nos van a dar los pormenores de este movimiento vamos a pedirle amablemente que si nos puede acompañar bien, te pones de mi lado, aquí, así, así, ándale nos das tu nombre y qué grupo es el que está participando aquí Mi nombre es Majo y estamos representando al colectivo de Puerto Feminista de aquí de la ciudad de Puerto Vallarta ¿Cuál es la convocatoria? ¿Por qué se reúnen a esta hora en domingo? originalmente estamos reunidas aquí planeamos una caravana voluntaria pacífica para convocar a la ciudadanía a manifestarse en específico por el resultado de la audiencia del día de hace dos días del viernes de Luis Alonso NN exactamente que fue detenido en el interior de su vehículo estando con él una niña de 10 años desnuda dentro de su vehículo bien, ya hay una resolución, hay una inconformidad, ha habido movimientos, este es uno más ¿Qué le dicen a la ciudadanía? pues estamos muy impactadas con el resultado y la respuesta de Enrique Alfaro el día de hoy sin embargo queremos hacerles saber a la ciudadanía que así como el caso de esta menor hay muchísimos irresueltos en esta ciudad y en Jalisco en general entonces no es sólo un llamado a este caso en particular este fue el que nos motivó en esta ocasión sin embargo pues existen muchísimos que están sin resolución o que la respuesta que nos dieron o final no es la que no estamos conformes con ella sin embargo el viernes todavía nosotros comentábamos que Luis Alonso NN podría salir libre pero este domingo da un viraje porque el gobernador ordena la separación del juez y esto garantiza que prácticamente este hombre esté más tiempo en la cárcel para que tenga un castigo ejemplar y sobre todo el llamado que ustedes hacen es que la niña tenga ayuda psicológica que no la dejen sola claro o sea la niña no puede quedar sin ayuda porque esto es un evento que la va a marcar por el resto de su vida así el señor esté en su condena esto no se le va a olvidar a la niña y saber que así como ella hay muchísimas más que son violentadas y que su voz no es escuchada y es por eso que estamos aquí ¿Qué le dices a las madres de familia? a los padres de familia que tienen niñas menores ¿Qué mensaje le podemos dar a manera preventiva? Creo que de manera preventiva es muy muy importante que se empiece a hacer súper necesario la educación sexual desde edades más chicas sé que muchas familias están como en contra de esto porque no quieren como... pues sí, informar a las niñas desde antes pero esto es una necesidad que se necesita ya hoy por la problemática que hay conocemos muchos casos de padres o de gente que se atreve a decir que la culpa es de los papás, que dónde estaban pero no, o sea, no pueden culpar a los padres, no pueden culpar a las víctimas el agresor es el agresor, el violador es el violador, es la persona, no se puede culpar a alguien más En este caso nos llama mucho la atención que se actuó porque hubo una presión social la gente salió y exigió y la autoridad se vio presionada para actuar si no hubiera habido presión, quizá este hombre no tendría la oportunidad de seguir en la cárcel y de salir libre Sí, definitivamente, o sea, gracias a la presión de la sociedad sobre todo de los colectivos feministas, no solo de la ciudad de Puerto Vallarta sino de colectivos externos de la ciudad de Guadalajara, de Veracruz, de Acapulco recibimos muchísimo apoyo de otras colectivas y eso creo que fue lo que ayudó a presionar al gobernador a ver el caso Te agradezco mucho, te dejamos trabajar y que tengan mucho éxito Muchísimas gracias Gracias, buenas tardes Bien, estamos transmitiendo en este momento desde el estacionamiento del Starbucks en donde se está dando cita la gente para manifestarse en contra de la situación de la pornografía infantil, del abuso, de la no violencia contra las mujeres Entonces, voy a guardar un poco de tiempo debido a que se están organizando y van a salir en caravana Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit.com